y hey guys empezamos nuestro día voy a comer exhaler ahí me hice un cafecito y pues una exhaler que voy a comer con un host creo y pues feliz sabadito a todos ya llegamos a nuestro favorito restaurant que es aquí miren el avajeño pues allá la parte está una como una licorería y pues aquí vamos a ir a comer y así es alrededor hey guys miren esto es lo que voy a comer una tostada de res tiene frijolitos tomate ensaladita y pues unas tostadas mi esposo se está comiendo y su menudo está bien rico lo recomiendo yo si viven aquí en el área de los ángeles y aquí viene el taquito de sabialito está comiendo un taquito pero ya esta tostada está riquísima y también el menudo pues siempre pedimos allí muchas cosas del menú pero hoy quisimos comer esto vamos a ver Hey guys, andamos aquí en Venice Beach, caminando, viendo todo, tatuajes, de todo. Mira aquí, ¿verdad? Está bonito, está lleno el día de hoy. Y pues no voy a poner mucho de hablar porque hay mucha música. Y ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!